No, no, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte Oh Cristo No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte Oh Cristo No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo No puedo, no, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo Amén No podemos dejar de alabarte porque Él es el Hacedor de nuestras vidas Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Por eso le alabamos, le adoramos Padre Santo, gracias te damos Señor Gracias Padre Santo porque estamos aquí Porque nos has traído, porque a cada uno de los que estamos aquí Nos has traído Señor amado Porque tú pusiste el querer y el hacer Por tu buena voluntad Señor para llegar aquí Señor Por eso te ofrecemos estas ofrendas Señor Estos diemos Señor que hemos traído delante de ti Te pedimos que tú los recibas y que sean de olor grato Ante tu presencia en el nombre de Jesús Y que tú bendigas a tu pueblo Señor Que han venido a dar con un corazón alegre En el nombre de Jesús, recibelo Señor, amén Pueden tomar asiento en esa bendición Bueno yo estoy contento porque estoy en la casa de Dios ¿Verdad? Después de casi una semana de estar fuera Es mejor estar en la casa de Dios Que en un hospital hermanos ¿Verdad? Dice el Salmo que estar un día que mil fuera de ellos Pero yo creo que es mejor estar un día en la casa Que en un hospital Porque ya estuvimos allá con mi esposa Todos estos días desde el domingo Vayan, desde el lunes ¿Verdad? Que amanecimos allá Pero el domingo no pudimos llegar Porque teníamos que salir temprano en la madrugada Y teníamos que preparar cosas Preparar maletas y todo Y fue por eso que no nos dieron aquel domingo Pero si lo estuvimos viendo por las internet Lo estuvimos viendo por Facebook O por, no sé ni por qué Bueno el caso es que lo estuvimos viendo Porque mi esposa es la que tiene la aplicación Ella es la que tiene en el teléfono Entonces lo estuvimos viendo en la televisión Ella lo puso en la televisión Lo estuvimos viendo con pantalla grande y todo Estuvo muy bonito Un mensaje tremendo A hermano Héctor Que nos gozamos con ese mensaje ¿Verdad? Y de allí pues toda la semana Estuvimos allá en San Petersburgo Aquí por Tampa Con el problema de nuestra hija Que estuvo allí en una situación crítica Porque en realidad no era una cirugía sencilla Era una cirugía que podía hasta perder la vida Porque tuvieron casi como seis horas En esa cirugía los doctores Y han dicho que unas cinco horas Pero en realidad nos dieron la noticia Que a las dos de la tarde nos dieron la noticia La entregamos a las siete de la mañana Para nosotros fue bien difícil Porque dijeron Bueno pues ya cuando la llevaban en la camilla Dijeron pues denle un beso a su hija Y pues para nosotros era como decir A lo mejor es el último beso Porque viene el enemigo a atacar a la mente Pero esa es costumbre de ellos Dicen nosotros aquí esto lo hacemos todos los días Para ustedes es nuevo todo lo que se hace Pero como nos estuvieron preparando Diciendo todo lo que iba a suceder Todo el procedimiento Donde que llegábamos Donde ya la otra semana Ya nos habían dicho Cómo iba a ser el procedimiento Y nos presentaron a todas las enfermeras Los doctores Quienes y quienes le iban a atender Qué especialista para esto El anestesiólogo El que le iba a dar las terapias Y el que iba Todos los Bueno son muchos Eran como unos diez Entonces nos los presentaron a todos Y nos dijeron que iba a ser cada uno de ellos Pues ya teníamos Ya nos habían preparado ¿Verdad? Pero no es lo mismo que te digan A que tú lo veas A que tú lo pases Entonces pues nuestro procedimiento Pues ahí empezó Ese día a las siete de la mañana La metieron Y antes de eso Pues sí la prepararon Ella también ¿Verdad? Verbalmente Psicológicamente La prepararon Dicen mira Dijo el doctor Tú vas a dormir Y haz de cuenta que Te duermes y despiertas No vas a saber nada De lo que pasó Dice Pero en realidad Van a ser varias horas Que vas a estar dormida Y así sucedió Cuando nos la entregaron Pues ella se quejaba Dice Me duele la espalda Dice Y pues nos duele el corazón Porque pues ver a nuestra hija ahí pues Todavía está hinchada de la cara Y todo Una condición pues que Mi esposa estaba en ansias de verla Y después ya Se puso a llorar Cuando la vio Porque en realidad pues No es una cosa que tú la ves O sea Que te está viendo Y platicando Otra cosa que está ahí Apenas quejándose Para nosotros fue un dolor Un dolor que nunca habíamos pasado Un dolor así Y ella no se aguantó Tuve que ir al baño a llorar Yo pues como soy hombre Pues los hombres no lloran Pues no lloré Pero mejor un día voy a llorar Pero por dentro Por dentro Claro uno siente el dolor Pero uno tiene que hacerse fuerte ahí Yo le dije Mire Le dije Elizabeth Le dije Dice Porque ella no suponía que pasó Porque acuérdese que le dijeron Le dije El doctor Vas a dormir Y como que te duermes Y te despiertas Y haz de cuenta que no pasó el tiempo Y si dice No pues yo nada más sentí que me dormí Me volví a despertar Y que es que ya estaba operada Y si yo Para ella se la hizo Pues que Pues que pasó Dice Me duele la espalda Le digo Es que Pues si Le dije Mira es que Ya tu espalda está derecha Yo le di ánimos Tu espalda está derecha Y yo allí le dije Tu espalda está derecha Ya Ya vas a poder correr Jugar Ya vas a poder Jugar voleibol Porque hay que jugar voleibol Y yo como sé jugar voleibol Le dije Que yo lo iba a entrenar Entonces ahora tengo ese compromiso Que ahí va a entrenar Ahora que esté bien Y dije Ya Ya tu espalda está derecha Mira está Ya Ya pasó todo Le dije Pero me duele mucho Y ahí pues quejándose Y pues Ahí pues llorando Y todo Pues ella estaba entre dormida Y despierta Estaba pues apenas toda anestesiada Y dice Le dije Sí Pero le dieron un Es que ya tienen todo preparado Todo Ya saben todo el procedimiento Y le tienen una máquina Con un cable Un botón verde Dice Ella va a estar apachurrando el cable Cada que ella siente el dolor Cuando no aguante el dolor Va a estar apachurrando el cable Y ese cable le inyecta una medicina Directamente a las venas Como la tienen conectada Con todos los tubos que le ponen Entonces ese cable le inyecta Cada que le pucha Le inyecta Pues un sedante Algo para el dolor Y apenas Le puchaba Y al instante Ya estaba dormida de nuevo O sea que todo el El lunes Después de que nos la entregaron A las A las 5 Nos la entregaron Y a las 2 de la tarde Terminaron la operación Pero nos dejaron Como unas 2 horas Para que ella recobrar un poquito Para que tan siquiera Hablara con nosotros Y mi esposa No que la quiero ver Y que Ahí pues que desesperada Y espérate Le dije Es que a lo mejor Pues está en una condición Que no la podemos ver Porque los doctores saben ¿Verdad? Saben pues hasta cuándo Pero pues Como las mujeres Quieren rápido Y ya Ya quiero verla Y cuando la vio Se puso a llorar Y ahí está Dije mejor Nos diéramos a esperar Más tiempo Pero bueno Son experiencias Que uno pasa Que nunca piensa Que las va a pasar Y pues nosotros Pasamos esta experiencia Y esperamos que pues No les pase a ustedes No les pase Oramos para que siempre Oramos por la iglesia Que todo Nos vaya bien A todos ¿Verdad? Pero Hay veces que pasa Uno por cosas así Porque estamos en este mundo En esta vida Como dice Eclesiastes Capítulo 3 Que Que la vida es vanidad Aquí todo es vanidad Y si hay tiempo para todo Tiempo para Para nacer Tiempo para morir Tiempo para plantar Tiempo para arrancar Tiempo para Amar Y tiempo para aborrecer Y tiempo Ahí usted ve Ahí todo Hay tiempo para todo Y pues A veces pasamos Esas situaciones De aflicción Y pues Es un tiempo Que hay que pasarlo No podemos decir que no Cuando a Joble Llegó su prueba No dijo No, yo no quiero esto ¿Y qué se ganó con decir? Pues hay que aceptar ¿Verdad? Solamente decir Señor Ayúdame Ayúdame en esta prueba Y por eso está la iglesia Por eso estamos todos Porque yo sé que Con las oraciones De ustedes Yo sé que nosotros Pasamos esta prueba Porque teníamos paz Mientras estaba la operación Teníamos paz Porque no es fácil Estar tanto tiempo Esperando ¿Qué va a pasar? Porque podían cortar Un nervio Y ya nuestra hija No iba a poder caminar Como dijo el doctor Hay riesgos Puede ser que Ya no camine Después de la operación O puede ser que Que no vuelva a la vida Que la anestesia Y de la anestesia Ya no vuelva otra vez O sea Son casos que Son riesgosos Y ellos saben Y por eso Para que uno firme un papel Ellos dicen eso Para ellos decir Para ellos no tener Pues de responsabilidad Y pues sí Uno tiene que firmar Y hace tres años Que nosotros Nos dimos cuenta De ese problema De la niña Hace tres años Los que la conocieron Cuando estaba chiquita Ya no tenía ningún problema Ya estaba normal Hasta una vez Que se cayó en la escuela Se quebró una mano Que ella ni le dolía Y la tenía quebrada Y no le dolía No se quejaba Y cuando nos dijeron Nos dijeron a la escuela Que la llevamos al doctor Porque la niña Pues a lo mejor Se la había quebrado Pero ella como no se quejaba Pero cuando la llevamos Sí Dijo el doctor La tiene quebrada De aquí Se quebró el hueso Hay que ponerle un yeso Y le pusieron un yeso Y como ella no se podía bañar Pues mi esposa La tenía que bañar Y ahí es donde se dio cuenta Que la columna La tenía chueca Hace tres años Y de esos tres años Ustedes se dieron cuenta Ya como estaba Ya estaba bien Bien mal O sea que era una Una emergencia Que la operaran No podíamos esperar Porque entre más Pasa el tiempo Es peor Entonces dice Señor No hay de otras Estuvimos orando Señor Que sea tu voluntad Uno quiere que Dios Haga el milagro Señor Que hace el milagro Primeramente tú Pero si no quiere hacer El milagro Que sea tu voluntad Pues usa los doctores Que los doctores también Por medio de la ciencia Dios también se glorifica Y siempre le damos La gloria a Dios En todo lo que suceda Poniendo en las manos De Dios cualquier asunto Y así sucedió Mi esposa le sacó Una foto antes De llevarla para allá Para ver la diferencia Si ustedes ven la foto Pues se la sacó De la espalda Ustedes la van a ver Como estaba Pero en esa foto Ahí se ve claramente Bien, bien mal Y ahora ustedes la ven No lo van a creer Hermanos Derechita El hombro que ella Tenía derecho Ustedes se acuerdan Que lo tenía alto así Caminaba así Ahora este hombro derecho Lo tiene más bajo Que el otro No sé cómo pasó Que al estirar la columna Al enderezarla Bajó el hombro alto Y subió Y subió el hombro Que estaba abajo Ahora usted ve este Un poquito más alto Pero esperemos que Ahora que le quiten Porque tiene un tape Acá atrás Y ella pues anda Incómoda Porque anda con ese tape Ahí pegado Donde le hicieron La cirugía Entonces ya cuando Se lo quiten Entonces ya va a poder Estar más firme Imagino que se van A acomodar los hombros En su alinearse Pero todavía se ve Un poquito más alto El que estaba abajo O sea que uno bajó Y el otro subió Poquitito Pero el que bajó Bajó bastante El caso es que ella Está más grande Como unas casi Tres pulgadas Más grande ya Porque el estirar Le estiró a ella Irma le sacó una foto Cuando llegamos allá Y él dice Que no quería Nos sacó una foto Allí enfrente del hospital Y ahí está la foto Que ella me llega Como a la boca Así más o menos Su cabeza Pues ahí Y ahorita Y luego nos sacó Una allí Ya cuando ya Ayer pues ya Cuando estaba Un poquito mejor Elisabeth no quería Yo no quiero Yo no quiero A ella no le gusta Pero bueno Irma dije Como quiera está Y si le sacó la foto Entonces ya me llega A los ojos O sea que De aquí a aquí Creció ella Así Este tanto Más o menos Creció Entonces yo le veo Parece que está Como Miriam Ya de alta Yo le veo Parece que eres tú Anda caminando Tremenda mujer Sota anda caminando Así Y pienso que es Miriam Ustedes la van a ver Le dije Elisabeth Le mandas un saludo A la iglesia O que les quiere decir Pues gracias Por las oraciones Gracias por las oraciones Entonces reciban Saludos de Elisabeth Y gracias por las oraciones El domingo Llegó Miriam Con una bolsa De De este Como se llama De tarjetas Que todos los niños Le mandaron Todos los niños Que están aquí Le mandaron Tarjetas Y sabe que no durmió En el camino Por irla leyendo Toda la noche Estuvieron Yo me fui a dormir Porque dije Voy a manejar Yo me fui a dormir Y me dormía Y me despertaba Y sí noté Cuando Miriam llegó Y yo no sé Qué tanto decían Pero me di cuenta Que le mandaron Unos muñequitos Unos peluchitos Y unas tarjetas Pues leyó creo una Y Irma le dijo Vete a dormir Porque mañana Tienes que despertar Tienes que despertar temprano Pues en realidad Era como la medianoche Cuando llegó Miriam Eran creo como las 11 No sé Qué horas eran El caso es que Que este Solamente leyó una tarjeta Y cuando se levantó Que durmió como una hora Dice que solamente durmió una hora Y las empezó a leer Desde que salimos de casa Una por una Una por una Una por una Hasta que terminó Con el teléfono Ahí En la oscuridad Leyendo y leyendo Las leyó todas Así es que Ella yo creo que le animaron Las niñas y los niños Le animaron Con esas tarjetas Porque llegó bien animada Llegó como si nada Pero claro No sabía el procedimiento De dolor que iba a pasar Si no hubiera dicho Mejor no ¿Verdad? Porque No es lo mismo decir Aunque te dicen Lo que va a pasar Pero cuando lo pasas Ese es el problema Ahí se sabe Y dice Señor Es un dolor para ella Y es un dolor para nosotros Verla así Pero no había de otras Pero mi satisfacción Es que salió bien Esa es mi satisfacción Que camina Y que tiene Está todo consciente O sea nada le afectó Solamente es el dolor Y es un procedimiento De a lo mejor Unas dos semanas Que ella va a estar así Su mamá la va a estar Ayudando para todo Después ella solita Va a hacer todo ya Y ahorita ella camina Y ahora se acuesta Y se levanta Se sienta Ella tiene que caminar mucho Entonces ella anda por ahí Cada día Está mejorando mucho Mucho Cada día Uno ve La diferencia De repente Irma me dejó cuidándola Y yo por estar Buscando el mensaje Me quedó a mi cuarto Y cuando vengo a ver Ya estaba ahí Enfrente de mí Yo supuestamente La estaba cuidando Para yo levantarla Cuando ella quisiera Levantarse la silla Llego ahí caminando Le dije Elizabeth tú me tienes que decir Que te fuera a ayudar A levantarte la silla No pues ya Ya andaba caminando sola Y bueno Eso quiere decir Que hay mucha mejoría Porque si va muy muy rápido Dijo el doctor Dice esta niña Dice tiene una piel Tan sana Dice que bien rápido Va a sanar Me sorprende Dice su piel Está bien sana Bien limpia Dice Pues claro Los hijos de Dios Así deben de estar No están contaminados Con el pecado Con el mundo Así deben de ser Para cuando Cuando algo suceda Que vean la diferencia De los hijos de Dios Y los que no son hijos de Dios Así es que todo eso Pues son experiencias Que pasamos Y las quiero compartir Para que Como familia que somos De Cristo Yo sé que nos aprecian Todos ustedes En esta situación Vi el apoyo de ustedes El afecto que nos tienen Y yo sé que pues Reciban ¿Verdad? A nosotros Las gracias Y las Pues que más podemos ¿Verdad? Si nos darles las gracias Porque estuvieron con nosotros Allí Nos llamaron Algunos hermanos Que pudieron Nos llamarnos Textearon Que así como estaba todo Y yo sé que Pues ustedes También se preocuparon Porque yo sé que La quieren como si fuera Su hija también Porque la vieron crecer Aquí muchos de ustedes Y pues ahí está Ahí está bien grandota Allá la muchacha Y ahora pues yo estoy Preocupado Porque pues ya tengo Ya no la veo como niña Ahora la veo como una muchacha Yo le dije una vez Elizabeth Le dije Cuando tú crezcas Le dije No quiero que seas como las otras Porque después las otras Ya no quieren arrimarse a uno Ya porque uno lo ven ya Ya muy viejo Ya no Les da vergüenza arrimársele Y ya no quieren Ni darle un abrazo a uno Porque ya supuestamente Son grandes Y que no sé Pero yo también pasé por eso Porque yo tenía cierra con mi papá Así es que estoy cosechando Lo que sembré yo creo Pero en Cristo Jesús Pues claro Las cosas cambian Y ella todavía Si usted la ven Todavía llega y me abrace Así Y bueno Tremenda muchachota Así de grande Y pues Y bueno Espero que siempre Me siga viendo como su papi Pero bueno Son cosas que Van cambiando Uno va cambiando Y uno acepta A veces Que ellas Ya andan por ahí Están Queriendo traer novio Después Y pues ni modo No tiene que Yo pues no tengo Ningún joven Para desquitarme Así es que pues Ni modo Sea lo que sea Uno no pierde una hija Sino que gana un hijo Como dicen Ya tengo a Melvin ahí Ya tengo un varón ahí Que me apoya también Cuando necesito algo Así es que Es de bendición Tener hijas Así es que Es una bendición Mis hijas han sido una bendición Bien Bien Obedientes A lo más que ellas pueden Y bien amorosas Todas Así es que Pues que más puedo decir Pero gracias a la iglesia Gracias a la iglesia Por Por sus oraciones Por sus preocupaciones Y hay mucho que compartir Mucho que compartir Porque en realidad Pues este Pasamos pues Toda esta experiencia Que poco a poquito Vamos a estarles compartiendo Mi esposa a lo mejor También les comparte Cuando ella le toque venir Pero ella va a estar Cuidando la Pues si a lo mejor Como una o dos semanas Chanza una semana más A lo mejor ya después Después de una semana Ella podría venir Y no creo que aguante Más de una semana Ahí en la casa A lo mejor Ya para la otra semana Ya viene Todo depende Dice el doctor Dice depende Dice Hay niños que se recuperan Bien rápido Y otros tardan más Dice Todo depende Ella puede ir a la escuela Ya cuando ella se sienta bien Cuando ella no dependa De la medicina Ella puede ir a la escuela Así es que Depende De cómo vaya mejorando De repente ya Una semana más Ya está aquí con nosotros Pero si Si quieren ir a visitarla La pueden ir a visitar Todo el que quiera ir a visitarla Que quiera Ya de mañana Pueden ir a visitarla Porque yo sé que muchos Quieren ir a verla Los niños principalmente Las mamás de los niños Y todo el que quiera ir a verla Son bienvenidos a mi casa Porque mi esposo No va a estar Hasta que ella se recupere Hasta entonces La va a traer Y va a venir mi esposo también Porque tiene que estar allí De ahí noche Viéndola Ese fue lo que le encargó El doctor Que tiene que estarla cuidando Porque es algo bien delicado Que si algo le pasa de aquí Ella no puede doblar la cintura Puede caminar Puede hacer Todo lo que sea con los pies Pero la cintura No la puede mover No puede hacer así No puede agacharse tampoco Entonces ella tiene que estar Siempre derecha Así es que Pues no la van a ver así más Si no la sé Siempre Por una parte también Le digo que necesito Esa operación Porque yo siempre ando agachado Y siempre a mí misma Me critica Caminas todo agachado Dice Enderezate Le digo Me van a tener que Por unas barras de esas Porque Solamente así ando Los derechos Por más que le hago No puedo Pero a la edad Son los años Ni modo Todo por servir Se acaba Bueno pues Ahí los que quieran ir A mi casa Pueden ir Ahí de mañana A visitarla Ya a la hora que ustedes Quieren ir a visitarla allí Mi casa te ha hecho un desastre No crean que Afuera no se diga No le he hecho nada a la casa Por estar atendiendo a los clientes No hice millarda Así es que Ahí me disculpan Por la hierba que hay por ahí Que no le he metido tiempo A mi casa Pero me importaba más Lo de mi hija Lo demás Lo puede hacer otro día Y no más he trabajado un día Solamente trabajé el miércoles De toda esta semana Y voy a trabajar mañana Para terminar Todas las casas Que tengo que hacer Pero yo sé que Los clientes ellos saben Lo que iba a pasar Así es que ellos ya No tengo problemas con ellos Pero yo me siento Con esa responsabilidad Y mañana Voy a trabajar todo el día Pero ustedes pueden llegar allí Va a estar mi esposa Ahí va a estar Miren si no trabaja Y ahí va a estar Elizabeth también Ya a lo mejor Ya va a estar más Con más ánimo Porque acuérdense Que le está pasando La anestesia El dolor Y todo eso Y de repente Mañana va a estar Con más ánimo ahí Y así cada día Va a estar mejor ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Ahí otra vez Les compartimos más Porque el tiempo pasa bien rápido Vamos a abrir nuestras Biblias En el Salmo 40 Versículos del 1 al 3 Y así iniciamos esta enseñanza Esta enseñanza Ya hace como una semana Que yo sentí traerla Esta enseñanza Tiene que ver con la paciencia La paciencia Que es un fruto Del Espíritu Santo Que La Biblia nos Nos habla De los frutos Del Espíritu Santo Que está en Galatas capítulo 5-17 No sé ni cuando Del 17 Antes empieza a hablar De las obras de la carne Pero después de las obras De la carne Dice más El fruto del Espíritu Es amor Paz Gozo Paciencia Venimidad Templanza Fe Mansedumbre O sea que uno de los Uno de los frutos Del Espíritu Santo Que debemos de tener Todos los cristianos Es la paciencia Porque Es algo que todos Necesitamos Todo cristiano Necesita la paciencia El amor Lo tenemos que tener todos El amor de Dios Amarnos los unos a los otros Dice la palabra de Dios Que si no nos amamos Unos a otros En realidad no vamos a ir al cielo Porque ya nos Nos tenemos que amar aquí Para vernos allá Por toda una eternidad Entonces hay que aprender A amarnos aquí Aquí en la tierra Porque allá va a ser Por toda una eternidad Si imagínense Si no nos amamos aquí Que es un rato Nada más Allá por toda una eternidad Nos vamos a ver Nos vamos a Verdad A estar siempre viendo Porque vamos a estar con Dios Así que hay que aprender A amarnos aquí en la tierra Y de ahí pues vienen los demás Paz Gozo Paciencia Penignidad Templanza Fe Todos esos frutos Son de Dios Son del Espíritu Santo Y la paciencia Vamos a hablar de la paciencia Que es uno de los frutos Que todos debemos de tener Porque en este caminar Hermanos Si no tenemos paciencia No la vamos a hacer Porque en casos Difíciles Necesitamos la paciencia En casos difíciles Como en lo que nos pasó En esta semana a nosotros Tenemos que tener paciencia No nos podemos desesperar No podemos tampoco renegar No podemos decir nada Que ofenda a Dios Ni que ofenda al Espíritu Santo Tenemos que aceptar las cosas Tal y como son Y cuando Cuando este Cuando predicó este Marvin Aquí el miércoles Que me Si fue el miércoles No el Cuando fue el viernes No yo no vine el miércoles El Marvin Salazar Cuando fue Cuando predicaste Todo el viernes Hace una semana Que si vine yo Porque ya no vine el domingo Ya no vine el miércoles Y Marvin estaba hablando Hace una semana De su papá Que se acuerdan del mensaje Que él Tenía fe Que el Señor Iba a hacer el milagro Y que Pues no hizo el milagro El Señor Se fue con el Señor Y claro Marvin Como dice él Él contó En su Testimonio Que él si se debilitó En su fe Porque Que se le muera A un familiar Pues No es lo mismo Que esté enfermo Que uno está con la fe De que se va a sanar Pero ya cuando se muere Ya no hay nada que hacer Y cuando él estaba enseñando A ver si no es para mí Esa Porque yo iba a pasar Por este procedimiento De que Si algo pasa con Elizabeth A ver si todavía Voy a A glorificar a Dios Y eso claro Le duele a uno Y si Dios me está hablando Por eso cuando alguien Viene aquí Y predica Uno tiene que agarrar Y agarrar La palabra de Dios Y uno escudriñarse Señor esa palabra Es para mí Si tú es para Aumentar mi fe Pues la agarro Y yo sé que esa palabra Para mí fue fuerte Porque dije yo Después de lo de Elizabeth Si algo pasa Yo tengo que seguir Pastoreando Si algo pasa con Elizabeth Yo tengo que seguir Pastoreando Porque No tiene que ver Elizabeth con Dios Dios es Dios Y nosotros somos Solamente seres humanos Somos sus hijos Y dije yo Si algo pasara Con Elizabeth Pues yo sé Que es hija de Dios Y yo tengo Que servir a Dios Pero no No es fácil Recibir la palabra Me entiende No es fácil Recibir la palabra Que digo Que tal si Dios Me está Diciendo De veras Me vas a Me vas a Servir De todo lo que Pase Si algo pasa Si no salen bien Las cosas Me vas a servir Es para ponerse Uno a pensar Y es para uno Humillarse más delante Y decir Señor Ten misericordia Y ayúdanos Porque no es fácil Nadie quiere pasar Por eso Y fue fuerte Pero dije bueno Que se haga tu voluntad Señor Y gracias a Dios Todo salió bien Así es que Son cosas Que uno pasa Y uno tiene que tener Paciencia Paciencia para todo Paciencia Para servir a Dios Paciencia Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque Esto es hasta que El Señor venga hermanos Ya agarramos Pusimos la mano En el alarado Ya estamos En la viña del Señor Ahora dice que No somos dignos Ni ver para atrás Al decir que No somos ni dignos De ver para atrás En otras palabras Que todo el que ve Para atrás Que pone la mano En el alarado Y mira para atrás No es digno De entrar en el reino De los cielos Así es que No podemos Ni estar viendo Para atrás Ver lo que dejamos atrás Ver la vida pasada Que mejor voy a estar allá Que a lo mejor Allá me voy a ir mejor Ni siquiera podemos Pensar así Porque entonces Ya estamos claudicando Ya estamos diciendo Que es mejor Estar en el mundo Que estar en la iglesia Y eso A Dios no le agrada Porque Jesucristo Mismo lo dice Dice que Todo aquel que piensa así No es digno De entrar en el reino De Dios Entonces A la vez que uno Se afirma en el Señor Uno tiene que estar Bien seguro Señor En las buenas y en las malas Aquí vamos a estar Pase lo que pase Venga lo que venga Y que el Señor nos ayude Porque hay pruebas Que si son fuertes Que algunos no aguantan Pero hay que estar Siempre agarrados De la mano de Dios Porque también dice Dios Que no da más prueba De la que uno pueda soportar Que él siempre va a dar La salida Conforme viene la prueba Entonces uno tiene Que entender bien La palabra Para uno No claudicar Y no fallarle a Dios Vamos a hablar de Job Si nos da tiempo La vida de Job Es un ejemplo Muy real Que algunos cristianos Pasamos por cosas así Y Job Todo lo que le pasó Él no renegó de Dios Él dijo Jehová dio Jehová quitó Que sea el nombre De Jehová bendito Dice que nada Pecó Job Con todo lo que El diablo vino Y hizo Contra él Y con su familia Le quitó todo Lo dejó Hasta con una sarna Hasta con gusano Lo dejó Yo estaba descudriñando Hace rato Que sí Porque yo sabía Que él hablaba de gusanos Y sí Me fijé Sí Él dice Que él dormía con gusanos Su cuerpo Se engusanó Dice que su piel La tenía pegada Hundida Y con gusanos O sea que estaba bien Una condición crítica Pero él nunca dijo Este Nunca renegó de Dios Nunca claudicó Dice que fue íntegro siempre Porque era una prueba Que estaba pasando Para Dios decirle a Satanás Aunque Hagas lo que hagas Él siempre va a ser íntegro Y así fue Son ejemplos Que están en la Biblia Para nosotros Y nosotros No hemos pasado Lo dejó Cualquier cosita Hay unos que solamente Porque no los saludan Ya no vienen a la iglesia Solamente porque el pastor O el líder No los saludó Porque no los visitó Dicen no Pues no me visitan No me aman Entonces no Son cositas hermanos Que en realidad Uno tiene que Hacer a un lado Porque en realidad Esto es de que Cuando Jesucristo Iba con sus discípulos Dice que multitudes Lo seguían Y él No le rogaba Que lo siguieran Solamente El que quiera venir En pos de mí Tome su cruz Y sígame Y cuando sus discípulos Dijeron no Pues dura es esta palabra Pues quién la podrá llevar Dijo a sus discípulos Ustedes también se quieren ir No pues dónde Si solamente Hay palabras de vida eterna Dijo este Pedro Y lo siguieron Los doce Al final Le van a decir Que multitudes Seguían a Jesús Multitudes Cuando usted Lee los evangelios Eran multitudes Acuérdese que cuando Multiplicó Los peces y los panes Eran más de cinco mil Creo que dos veces Los multiplicó En una eran creo cuatro metros Otra creo más de cinco Solamente los hombres Aparte las mujeres O sea que eran miles Y todos estaban pues Porque les daba de comer Después de eso Después de que Él Los confrontó ¿Verdad? Y les dijo pues Que los seguían solamente Porque Les daba de comer Muchos Volvieron atrás Cuando él los confrontó Y les dijo la verdad No En realidad Ustedes no me siguen Porque meaban Porque ven las señales Solamente porque comieron Y se saciaron Después de que él Confrontó Todas esas multitudes Ya no andaban con él Al final ¿Sabe cuántos quedaron? En el aposento alto La historia registra 120 En el aposento alto Cuando vino el derramamiento Del Espíritu Santo 120 quedaron De multitudes De miles Que los seguían Solo 120 Fueron fieles Y ahí vino el Espíritu Santo En el capítulo 8 De Hechos Se derramó el Espíritu Santo Y de ahí Se expandió El primer mensaje Que trajo Pedro Se convirtió en 3 mil Y el siguiente mensaje Que trajo en 5 mil 8 mil Se unieron de nuevo Al 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 En la iglesia En la iglesia Que nació allí La iglesia primitiva Que los apóstoles Empezaron a pastorear O sea que Esto es hermanos De para valientes Aquí están Las cosas de Dios Es para valientes Porque no tenemos Otros que Dejarnos llevar Por cualquier cosita Hay pruebas Que si son pruebas Que tiene uno Que soportarlas Pero hay cosas Que no son pruebas Son solamente Cosas de la carne De uno mismo Sentimientos Y emociones Que nos dejamos llevar Y a veces Por eso tropezamos Por eso no hagamos caso A cosas pequeñas Porque hay personas Que en verdad Están dando su vida Por el evangelio En el medio oriente Están perdiendo sus vidas Les cortan la cabeza Allá a los musulmanes Y la iglesia Sigue creciendo La iglesia sigue multiplicando Porque es bíblico Y uno aquí Por cualquier cosa Ya no quiere asistir A la iglesia Aquí faltan muchos Unos se quedaron Porque estaban cansados Otros No sé Dijeron voy al domingo Que se yo Alguna excusa ¿Verdad? Pero hermanos Cuando yo me convertí A Cristo Yo creo que no voy a traer El mensaje Ahí voy Como Dios me dirige Porque tengo el mensaje Que he escrito Pero bueno Cuando yo me convertí A Cristo Les voy a dar Un poco de mi testimonio Creo que ya lo he contado Antes Para el juego Algunos no lo han escuchado Cuando nosotros Nos convertimos Sirme y yo Jennifer Perdón Era la única Que teníamos Ella tenía un año Le hicimos una fiesta Ya mundana Porque nosotros Yo era mundano Yo era supuestamente católico Pero de los que Ni van a la iglesia Ni a misa van Y si iba solamente A ver las muchachas Cuando yo estaba soltero Como los gavilanes Nada más a ver Que paloma se desbalagaba Ahí Porque eso era Lo que hacíamos Hermano Estoy hablando Cuando yo era soltero Que todavía no No estaba No era novio de Irma Todavía Y yo por aquí Una iglesia Aquí bonita Que se llama San Leo Aquí está por bonita La conocen Si se llama San Leo O no Si es San Leo San San qué Si es San Leo Porque hay una Que está allá Porque se llama San Hay una que está En la Pine Ridge Y otra que está acá Ya se miró Cómo se llama Porque acuerdas Que hace tiempo Que no la visito Bueno pues ahí En esa bonita Beach Road Ahí iba mucho Mucho hispano Ahí iba casi Puro hispano Y ahí iba yo Antes de que Éramos novios Pero hermano Yo no iba con devoción Yo no iba A ver que Dios Me hablaba Y pues el cura Usted sabe que el cura Trae unos sermones Que ni se le entienden Pues uno va solamente Por haber la multitud A ver a quién Ve por ahí Y todo eso Pero cuando ya me casé Con Irma Allá sí Ella sí me llevó A la iglesia Ya les conté El otro día Que me llevó A una iglesia Donde yo me di cuenta Que me dieron la bienvenida Y yo me sentí bien Dije Oye aquí le dan La bienvenida a uno Entonces aquí sí Lo toman en cuenta a uno Y de ahí para adelante Vi la diferencia En una iglesia cristiana Y una iglesia que no es cristiana Una iglesia digamos Católica Dije pues sí En realidad sí Sí es una iglesia diferente Pero yo todavía No me convertía Yo todavía No sabía lo que era Nacer de nuevo Yo solamente me gustó El recibimiento Y que lo atienden a uno Pero de ahí para allá Yo no nací de nuevo De ahí pasaron todavía Como cuatro años Para convertirme a Cristo Nos venimos para acá Llegamos aquí Íbamos a una iglesia Por allá en Fort Myers Íbamos a La Pulga Aquí a la A la Flea Market Y allá andaban Unas personas Dándonos trataditos Y nos invitaron A una iglesia Y ya fuimos a la iglesia Irma y yo Acuérdate que Estamos sin hijos todavía Miriam Estaba nos embarazaba De Jennifer Y fuimos a una iglesia Por allí Era de puertorriqueños Yo no entendía nada Porque hablan bien Jíbaro Hablan así como De la montaña Y parecía que hablaban En inglés Por más que Como los dos Tres domingos Yo nunca les entendía Nada Porque hablaban bien rápido Y haz de cuenta Como los cubanos Que no se les entiende Pues yo sí Yo me iba Y me venía igual Porque no entendía nada Del mensaje Eran escuelas dominicales A las escuelas Asistíamos Era en la mañana Había una radio Que se llamaba Radio Manantial Mi esposa Alguien de mis primos Que era un perverso Que vivimos ahí con ellos Pero solamente Por burlarse de ella Mira a ti que te gusta Porque ella decía Pues que a ella Pues le gustaba la palabra Y ella pues quería Buscar una iglesia Ah dice A ti que te gusta Dice Ese de los hermanos Dice Mira ahí tú Una radiofusora cristiana Dice Y le dio la Pues la Pues la La ¿Cómo se llama? La frecuencia Ahí está Mira como quien dice Ah Tú que eres fanática Pero fue bueno Porque ella Se alimentaba En ese tiempo Pues había alabanzas Había predicaciones Y ella estaba pasando Acuérdense que ella estaba aquí Sola No tenía nadie Y yo trabajaba Yo te agarré dos trabajos Y ella ahí sola Y bien Pues se entristeció Se Se deprimió Y Se enfermó Bueno le pasó de todo Porque Pues no tenía Cristo Y ella trataba Le compré una guitarra Para que se consolara ahí Cómprame una guitarra Y ahí está con la guitarra En el día Mientras yo trabajaba Porque dice que allá La invitaban Unas amigas A la iglesia Las que la invitaban Tocaban guitarra Muy bonito Tocaban la guitarra Le llamaban rondallas O algo así Le llamaban algo así como Sí pues porque tocaban Pura guitarra Varias mujeres Y eran amigas de ella Cuando ella estaba soltera Y ella estaba aprendiendo Y aquí estaba Le compré como tres guitarras Y nunca aprendió todavía Una está por ahí en la casa Ahí creo que mira En la tina ahorita Y a veces la agarra Pero yo por consolarla Porque bueno pues Para no verla triste Pero La necesidad que ella tenía Era el vacío de Dios Ella tenía un vacío Y quería llenarlo Con otras cosas Como sucede A toda la gente Que no tiene a Cristo La tratan de llenar Con un vicio La tratan de llenar Con un Con los amigos Con las amistades Y ese vacío No se llena Sino solo con Cristo Hermanos Cristo es el único Que lo puede llenar Una vez andamos Con mi amigo ese Que le digo que Una puertorriqueña Lo vio por ahí Muy galán Y que resulta Que nunca Pues bien tímido Ya les dije El otro día Que por ahí Tiene una compañía De Yarda De Lenscape Pues andamos De amigos Trabajando Y Dice Carlos Dice Éramos solteros Los dos ¿Sabes qué? Dice Tú y yo No tenemos Ningún vicio Dice Ni fumamos Ni tomamos Ni andamos Por ahí Como otros Andan por ahí En la vida loca ¿Verdad? Dice ¿Qué tal si Agarramos el vicio Del cigarrillo? Pues es el más fácil Dice Así Y yo le hice caso También Así que un ciego Un ciego Guiando a otro ciego ¿Verdad? Pues tiene razón Como que es muy aburrida La vida Vamos a agarrar Ese vicio Y que al cabo Pues este Pues si No tenemos Ningún consejero Hermanos Él Yo andaba Como en 21 años 21, 22 años Y él también Unos 18 años También O yo siguiendo La loqueras a él Pues tiene razón Ya vamos Pasamos un 7-11 Compramos una cajetilla Cigarros Y órale Nos fumamos un cigarro Hermanos Solamente La cajetilla La botamos Ni que se hizo La cajetilla Ni para eso Servimos Ni para fumar Servimos nosotros ¿Sabes qué Carlos? Ni para eso Servimos nosotros Ah vamos a botarla Ok Está bien Pues así Así crecimos Y eso Si yo hice otras cosas Después de eso Que Si les he dicho Que me llegué Emborrachar Y todo eso Pero no tenía vicios Yo no tenía vicios Yo me llegué A emborrachar Por hacerle caso A los amigos A mí la cerveza Me Me daba vómitos Dos, tres cervezas Ya empezaba a vomitar Pues yo quería Hacerles competencia A los que compraban Sus doces Y ahí están con sus doces Ahí toda la noche Tráete otro Y tráete otro Y un 24 No, yo a las tres cervezas Ya estaba ahí Ya no quería más Échate otra No, pues me la vomitaba Hermano Ahí voy a vomitarla Por allá Yo no serví para eso Hermano Y qué bueno Porque en realidad Pues Dios no me quería Que fuera un vicioso Pero uno Por uno está Pues con sus loqueras Pues como los jóvenes Hay jóvenes Vamos a ver qué se siente No hagan eso Porque miren El único que llena Ese vacío Es Cristo Jesús Ningún vicio Llena Lo que Jesucristo Llena en nuestro corazón Porque como le digo Lo intentamos Y nada Entonces Bueno pues Cuando me casé con Irma Llegamos aquí Y ella con su guitarra Ahí Un día tocando su guitarra Que le sale una lagartija Allá donde vivía Allá Vivíamos cerca de la playa Y ando por ahorita A Vistro Que le sale una lagartija Ella no ha contado esto Pero es que Ella Creo que yo lo cuento Mejor que ella Dice que estaba Tocando su guitarra Y por allá De un tal El clóset Dice que los clósetes Tienen una puertita Que se abre Y que se recorren Que salen unos ojillos Salen unos ojillos Ahí brillosos Dice ¿Y qué será eso Que está ahí? No sabía qué era Y después que sale más Y que se le queda bien De una lagartija Así como tipo culebra Unas que andan por ahí Feas Que son brillosas Porque hay unas normales Hay unas que son brillosas Largas como una culebra Brillosas Y brillan Y resbalosas Feas Pues esas abundaban Por allí Pero esta lagartija La siguió Ese fue lo raro De esas lagartijas Pensamos que era diabólica Bueno ella dice Ella dice Porque dice que Ella sola con su guitarra Pero La esposa de mi primo Estaba en la sala Porque mi primo Vía con su esposa ahí Y nosotros teníamos Un cuarto ya Y dice Cuando ves a la lagartija Que se le viene Puntaba ella Y ella que se asusta Y que le corre Para la sala Y la lagartija Que se la sigue Para la sala Y le dijo A la esposa De mi cuñado Digo de mi primo Una lagartija Me está siguiendo Y la señora Es cierto Te está siguiendo Dice Súbete al sofá Y ahí va la lagartija El hermano La siguió hasta Y ella estaba en el sofá A grito y grito Llorando Bien asustada Por esa lagartija Se le metió Ese espíritu de miedo Y ella contó El otro día Que fue libre Cuando el hermano Magía Oró Y fue libre De un grito Que pegó Pues esa lagartija La tuvo atada Esclavizada Por varios años Desde entonces Ella no podía ver Los lagartijos Era un susto Era una pánico Era una cosa espantosa Que ella Era como una niña chiquita Gritando Y histérica Y un lagartijo Se metió Y sácalo Si no yo me voy A un hotel Si no lo saco Me voy a un hotel Y ahí me tienen A mí buscando Un lagartijo En la noche Debajo del refrigerador Debajo de los Atrás de las puertas De los closets Buscando ese lagartijo Y si yo no me voy Si son de la casa Sácalo ese lagartijo O me llevas a un hotel Pero sácalo ese lagartijo Yo no voy a dormir así Con un lagartijo Dentro de la casa Dije yo Pues cuánto no habrá Por ahí Y yo nomás que lo viste Este Yo decía que en mí Pero hermanos Era una cosa diabólica Que ella Era una cosa Bien 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 Que ella estaba así Bien bien Poseída Por ese Espíritu De miedo De pánico Y así estuvo Hasta que Nos convertimos a Cristo Con ese miedo Con ese terror A las lagartijas A las culebras No se diga Una vez entró Una culebra Tuve que sacar Eso nos fue Lo que causó Que nos saliéramos De esa trailer Nos salimos de una trailer A rentar unos apartamentos Que están acá Por la En el downtown Acá por donde hay Puros morenitos Por la 5th Avenue Allá nos fuimos a vivir Ya al último Y la trailer Se la dejamos A unos amigos Por allá Que me la destruyeron También Después regresamos Otra vez Pero ella fue Cuando ella fue libre Ya estaba libre De eso Pero dice Se metió una culebra Y vamos de la casa Yo no voy a volver más La tuve que sacar Mi hermano Gustavo vivía acá Y ahí llegamos Con mi hermano Unos días Mientras rentábamos Un apartamento Y ya no regresó Para allá No le hice que regresar Y todo eso sucedió En ese tiempo Pero Fue libre de eso Y ella lo confesó Ella lo declaró A lo que voy es esto Que cuando Nosotros nos convertimos Nos convertimos Después de una fiesta Que le celebramos A Jennifer De cumpleaños El primer año Que ella cumplió Le hicimos fiesta Le matamos un cerdo Hicimos una fiesta Como estilo México Con un caso Allá afuera En el fogón Un caso Hicieron carnitas Un tío me hizo Unas carnitas Al estilo México Pues como si Eriamos allá Y vinieron los amigos Vinieron Había cerveza Había de todo Porque era una Fiesta mundana Y Pero había un vacío Y ella ya vivía Y ella ya estaba En depresión Y ella tenía depresión Y hace tiempo Que estaba en depresión Y ya teníamos problemas También porque A causa de la depresión Ya nos queríamos separar Porque yo no la aguantaba Y ella me aguantaba A mí Porque ya había Muchos problemas Porque Pues no teníamos A Cristo en manos Dice la palabra Dios Si Jehová no edifica Su casa La casa En vano trabajan Los que la edifican Hay matrimonios Que se Se destruyen Por no tener a Cristo Por no agarrarse De Cristo Y aún hay matrimonios Cristianos Que también pasa lo mismo Porque ahorita En el mundo Y en la iglesia A veces ya Mucho divorcio Pero es porque No ponen a Cristo Como el centro Del hogar Como el centro De la familia Cuando Cristo Y que eres Una a esto Y eres una al otro Y tú también Y se ganan Al toma y da que hermanos Eso es un desastre Porque no ponen a Cristo Porque no se respetan Y yo no digo Que no tuvimos problemas De que nos convertimos Después Si tuvimos problemas Pero gracias a Dios Los hemos superado Con la ayuda de Dios Y ahora mire Ya Ya al diablo No le hacemos caso ¿Por qué? Porque ya hemos pasado Todo eso Todo lo más difícil Ya lo pasamos Pero al principio Después de convertidos También Teníamos nuestras discusiones A veces Jennifer Tenía que ser nuestra referee Porque estaba chiquita Y pues ya cállense Hombre ya En otras palabras Ya me tiene aburrido Le hacíamos más caso a ella Porque estábamos acá Como quien dice Inexpertos Pues en la palabra de Dios Todavía no conocemos Bien de la palabra Inmaduros Entonces cualquier cosita Nos dejamos llevar Por Los Sí pues las Los pleitos Las discusiones Y Y no había consejeros ¿Verdad? En ese tiempo Pues Dios Una vez usó a Jennifer Para Carmanos a ella y a mí Y nos dimos cuenta Que Ella la usó a Dios Ahí Porque nosotros ya estábamos Ya Ya Gritábamos Y todo eso Pero gracias Todo eso lo hemos superado Todo eso porque Esto es un procedimiento Hermano Es un procedimiento Que Por eso ahora nosotros Podemos aconsejar a otros Porque pasamos por muchas Cosas Que a lo mejor Algunos de ustedes Todas están pasando Que todas se gritan Se faltan al respeto Y eso es un procedimiento Que Hasta ahorita Pues ya van más de 20 años Que nosotros Hemos superado Y ya digo Yo no voy a dar lugar Al enemigo En cualquier cosa Hay cosas hermanos Que nosotros no podemos hacer Si el Espíritu Santo No lo hace Yo no puedo cambiar A mi esposa Si el Espíritu Santo No la cambia A veces queremos Que sea a nuestro antojo Que sea como yo quiero que sea Y ellas quieren que Que uno sea como ellas Quieren que sea Y eso no funciona hermanos Para eso hay consejeros Para eso hay Tutores Para que lo enseñen a uno A cómo Llevarse en el matrimonio Porque uno a veces Quiere hacer las cosas Como uno quiere Y no es como uno quiere Si no es como Dios dice Y cuando se falta el respeto Tanto uno como otro Hay muchos problemas Y se ofenden Y los hijos También salen afectados Y después están traumados Los hijos también Por culpa de los padres Que siempre se pelean ¿Y qué culpa tienen los hijos Que los padres se peleen? En mi casa En mis padres Mis padres tenían problemas Y ellos nunca se discutieron Adelante de nosotros Mi papá y mi mamá Nunca los vi yo discutir Hasta hoy en día Y tenían sus problemas grandes Pero yo nunca los vi discutir A veces miraba a mi mamá Llorando por ahí Entre el maíz Como teníamos mil La miraba entre el maíz Llorando Y ella nunca me dijo Tu papá me hizo Tu papá me dijo Tu papá no Siempre Ella lloraba Ella se comía sus lágrimas Y así crecimos Respetándolos Como nuestros padres Viviendo sanamente Porque no vimos pleitos En la casa Y así debe de ser hermanos Las cosas se solucionan Entre unos Uno En los matrimonios Para que los hijos No salgan afectados Porque después Se pueden traumar Ven al papá Como un Un gran hombre Y de repente Con una discusión De esas Ya lo ponen Dicen Mi papá no vale nada Mira yo pensé Que era la gran cosa Y mira Lo que es Es esto El otro Y igual la mamá También Ellos también Nos están viendo A nosotros hermanos Nuestros hijos Nos están viendo Y cualquier cosita Que nosotros Hagamos Que les afecte Nunca se los va a olvidar Ya sea buena O ya sea mala Un gesto Que tú le des A tu esposa Un gesto Un besito Un abrazo En delante De tus hijos Ellos se van a sentir Mira mi papá Ellos se aman bien Se aman Pero si nunca los ven Ni que se juntan Ni que tú por allá Yo por acá Pues así crecen Piensan que así Se debe vivir la vida Y cuando se casan Pues tú en una cama Y yo otra Porque así va mi papá Es mi mamá Cada quien por su lado Y viviendo en la casa No El matrimonio Es para llevarse bien Ahí mi esposa Viene y se sienta conmigo Ahí nos abrazamos En la sala Ahí nuestros hijos Nos ven ahí abrazados Ahí Claro no No pasarse uno De la raya también Pero que lo vean A uno tan siquiera Que uno se ama hermano ¿Verdad? Hay sus límites también Que te vean Que tomas a tu esposa Que ella te ama a ti Que se aprecian Que se respetan Eso es Ellos lo van a ver Como una cosa normal Yo una vez me asusté Porque vi a mi papá Que tenía a mi mamá Encima de sus rodillas Pues yo nunca lo había visto Que se juntaran Todo el tiempo Él trabajando Mi mamá en la cocina Y un día pues parece Que ustedes estaban jóvenes Y yo estaba pues chamaquillo Y que veo que mi papá Estaba con mi mamá Allí La tenía en las rodillas Ahí pues como Haciéndole cariños Allí Y yo me asusté Y yo me asusté ¿Y eso qué están haciendo Ellos allí? Porque uno no está acostumbrado Pero si uno Uno Me da un abrazo Un beso en el cachete Pues claro Eso es normal Eso es normal Yo tengo un tío Que Él este Les va a dar risa Él no tenía pelo Aquí arriba Y siempre usaba gorra Entonces Tuvieron dos hijos Porque ya Ellos ya se casaron Ya grandes Con mi tía Mi tía es la hermana De mi mamá Y el tío pues es el político Como hicimos nosotros Y resulta que Mi mamá Digo mi tía Se casó con él Ya vieja Ya pues ya No solamente tuvieron dos hijos No vieja vieja Pero ya en sus treintas Y solo tuvieron dos varoncitos Y los niños crecían Y él salía a trabajar A otra ciudad Y regresaba Y casi siempre su mamá Estuvo allá en la casa Con ellos Criándolos Y él salía a trabajar Porque no tenía Un trabajo fijo Salía a otras ciudades Y lo miraban siempre Con la gorra Y pues Casi la mayoría Estaban ahí Con su mamá Y una vez Pues este Una vez este Que Porque el cuarto Tenía una cortina No tenía puerta Apenas andaban construyendo Y pusieron una cortina Nada más Que dividía El cuarto de los niños Y el cuarto de ellos Y resulta que Uno de los niños Hace unos seis años Que ve Pues ve ese Que le brillaba la cabeza Dice Mami ¿Y quién es ese señor Que está ahí? Pues es tu papi hijo Ese no es mi papi Está calvo Porque él no sabía Que su papá Estaba calvo Su papá siempre usaba gorra Entonces solamente Entonces Cuando vio a ese señor Que estaba ahí Ese no es mi papá Es un señor Es un calvo Mi papá no está calvo No pues si estaba calvo Más que nunca Nunca se dio cuenta Que estaba calvo Entonces hermano Imagínense Ni él conocía a su papá Ese niño Entonces hay que ser transparentes Que ser transparentes Porque A nuestros hijos Les va a afectar Lo que nosotros Hagamos para bien O para mal Hay que darles A entender Que nos respetamos Que nos amamos Que vamos para el cielo Y queremos que ellos También vayan Porque esto es Cuando una iglesia La familia está unida Es una iglesia Bien saludable hermanos Cuando no hay problemas Familiares Cuando los hijos Respetan a los padres Los padres se respetan Entre ellos mismos Es una iglesia Bien saludable Que esos hijos Van a crecer bien saludables Y no van a crecer Todos traumados Todos Como hay muchos por allí Que después Se casan Y dicen Así era mi papá Con mi mamá Así yo también Así la trataba Así yo también Porque lo que ven en su casa Eso van a hacer Cuando se casen Pero tienen que tener Cuidado hermanos ¿Sabe qué? No va a traer mensaje Porque ya me fui Por otro lado Con el testimonio Pero ya no termino Con el testimonio Porque resulta que Estamos hablando Acuerdas Estamos hablando De la paciencia Hay que ser pacientes Y vamos a traer un poquito Al final Vamos a traer un poquito Del tema Pero lo que voy con el tema Con el testimonio Es que cuando Cuando Jennifer Le hicimos esa fiesta Fiesta mundana Claro Yo tenía muchos amigos Amigos de parranda Y amigos que en realidad Pues no eran buenos amigos Se decían amigos Porque nos apreciaban Supuestamente Pero ¿sabe qué? Cuando nos convertimos A Cristo Todos se desaparecieron Mis primos Mis amigos Todos Hace Vende esa fiesta Hay unos que no los veo Hay primos míos Que viven aquí En Monita En San Carlos Que hace Veinticinco años Tan siquiera Que no los he visto Antes de que naciera Jennifer No los he visto Y aquí viven Me he topado Unos dos o tres Que digo Oye tú eres fulano Y tú eres fulano Sí Tú eres Carlos Sí Oye tú sí te conocí Pues yo a ti no te conocía Porque estaba bien chamaco En ese tiempo Ahorita ya está Ya está Con canas y todo Veinticinco años Veintisiete años Casi treinta años Hace que no veo A unos de mis primos Y aquí viven cerca Yo creo que los he visto Por ahí Me los he topado Y ni los conozco ya Porque en ese tiempo Eran chamaquitos De sus dieciséis Diecisiete años Que llegaron aquí Y ahorita ya tienen Hijos grandes Los hijos de ellos Ni los conozco yo menos Porque Se desaparecieron hermanos Yo les predicaba El evangelio Cuando me convertí a Cristo Les predicaba el evangelio A mis amigos Allí en Naples Park Allí había muchos De los que De mis amigos De allá de infancia Y les llevaba la palabra Porque yo sí empecé Empecé yo a predicar también Empecé a llevarle la palabra Porque yo miraba La necesidad En esos amigos Pues que yo conocía Que eran los que yo conocía Y ahí los llevaba En la cien diez Ahí vivían muchos En la cien diez En la cien ocho Allí en la Donde vive ahora Melvin Todo eso en Naples Park Allí había muchos En esa área De allá Y les prediqué el evangelio Pero Alguno que otro Creo que unos Que sí se convirtieron Uno que lleva aquí Cuando nos Cuando abrimos Uno calvito también Que es sobrino De hermano Antonio Que está pastoreando Allá en Allá en Washington Él vive por aquí En Por acá Para la otra costa Se me olvida Este Donde hay mucha naranja Se me olvida El nombre Este del pueblito Pues ese Dice que yo Le di la primera biblia A él Y él ahora está Predicando Y ayudándole a una iglesia La palabra Yo la sembré La sembré En los que yo pude En los amigos Que yo Algunos rechazaron Otros Se aceptaron Algunos Como le digo Están por ahí Predicando Que yo ni sabía Que la palabra Dio fruto Pero hay unos que Pues no La rechazaron Por eso dice Jesucristo Aquí el sembrador Salió a sembrar Una semilla cayó En pedregales Otra cayó Entre los espinos Otra cayó En el camino Se la comieron Los pájaros Pero otra Cayó en buena tierra Dios quiere Que nosotros Sembremos la palabra No importa dónde Porque puede ser Que hay un terreno Bueno Que uno no se da cuenta Pero Dios Es el que da el crecimiento Cuando tú siembras La palabra Cuando tú predicas El evangelio A alguien por allá Tú no sabes Si va a dar fruto o no Pero nuestro trabajo Es sembrar Dios va a dar el crecimiento Y si hay algunos Por ahí Que yo sé Que sí están dando fruto Gloria a Dios Porque en realidad Siervos inútiles somos Pero todo así Con el testimonio Cuando Como les digo Todos mis amigos Desaparecieron Todos los que Me apreciaban No los he vuelto a ver Les empecé a predicar Me rechazaron No, este ya se volvió Un fanático Este ya, ya, Carlos Ya, ya le grabaron El cerebro No, que ya Y empezaron a hablar Y a decir Que no, que esto y lo otro Que no sé qué tanto Y se apartaron de mí Y hoy en día No sé No sé de ellos Bueno, cuando Le hicimos esa fiesta A la semana A la semana Este Ya mi esposa Ya estaba bien Irma ya estaba bien Bien deprimida Le pasaron muchas cosas Ella No más que ella Como le digo Yo creo que yo Puedo hablar más Más bien lo que ella Le pasó que ella Porque ella Habla muy rápido Y a veces Se brinca Puntos ¿Verdad? Pero ella Se deprimió Se deprimió bastante Y tuve yo que Llevarla aquí A la ciudad De Imócalia A un doctor Le iban a dar Antidepresivos Le dijeron Usted Necesita Antidepresivos Y eso puede ser Que los pueda tomar Toda la vida Como puede ser que no Pero Va a ser necesario Porque así como usted está Dice Usted necesita Estas pastillas Mi esposa dijo Yo no quiero pasar Por eso Eso yo sé Que eso Me puede echar A perder También Dice Yo no quiero Estar atado Porque eso es una droga Y se vino llorando 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 Todo el camino Y yo pues Yo sin entenderla Ella decía Yo sé Dice que yo Cuando iba a la iglesia Yo tenía paz Yo sé que yo tenía paz Yo sentí una paz Cuando iba a la iglesia Yo tenía a Dios Ahora no tengo a Dios No tengo paz Lleva a mí a la iglesia Llorando Llorando A mares Llorando A lágrimas Todo el camino Vino llorando Y me conmovió Pero todavía Como quien dice Acá medio Bueno Te voy a ir a una iglesia Pero si no Te compones Ya no sé Qué voy a hacer contigo Como quien dice Tú estás media chiflada Media loca Yo creo que en realidad Es pura cosa tuya Pero así venía llorando Y llorando Y llorando Con un Derramándose A llorar Y llorar Y sí Pues ya tenemos A Jennifer Ya estaba chiquita Recién Un año tenía Pero resulta que Buscamos una iglesia Por ahí En las páginas amarillas De los libros Que había en aquel tiempo Porque todavía Estamos hablando Cuando había teléfonos En las calles Que no sé si todavía Habrá por ahí Que uno le echaba Coras para hablar Por teléfono Porque todavía había celulares Estamos hablando Que aquí yo ya tengo Hermanos más de 30 años Aquí en este En Bonita y Ney Pues tengo yo Más de 30 años aquí Yo he visto Todos los malls Que han hecho He visto el primer Home Depot He visto la primer Walmart Las Las Camars Desaparecieron Yo las vi Cuando todavía estaban Eran como dos o tres Todo eso yo lo he visto Hermanos Todo eso yo lo he visto Aquí Los golfs Todos los country clubs Que ustedes ahorita Están trabajando ahí No existían Hace 30 años Había tomate Por aquí Aquí cerquita Había campos tomateros Allá por la Imocaliroda Había campos tomateros Todo eso Había puro Puro film Esas eran ahí Ahora ya No sé hasta dónde Se extendió Pues resulta que Cuando ella dijo Pues yo la vi mal La vi muy mal Dije no Es cierto Ella necesita Ayuda Y yo no puedo Darles ayuda Porque yo no No sabía Ni siquiera Lo que ella necesitaba Porque yo estaba También sin fe Y sin esperanza En este mundo Yo solamente Era su compañero Y yo quería Que ella Yo demandaba Más de ella Que ella Supliera todas Mis necesidades Carnales Eso es lo que yo Quería de ella Egoísta Yo era egoísta Yo quería que Que ella hiciera Lo que yo quisiera Y que ella Se sometiera a mí Pero a lo machista Y así era yo En realidad Yo no conocía De Dios Pero cuando empezamos A llegar a esa iglesia Allí en las páginas Amarías Ella buscó Una iglesia Pentecostal Y ahí empezamos Ahí empezamos A congregarnos Nos afirmamos Nos afirmamos Resulta que a la semana Que este es el testimonio Que quiero contar A la semana De que De que De que De que De que Hicimos la fiesta A la semana Fuimos a una A una A la iglesia Y de ahí en una semana A Jennifer Jennifer se enfermó Se enfermó Que pensamos Que esto nos iba a morir Y chiquita Dijimos ¿Qué pasó? Estaba bien Y de repente Empezó a convulsionar Y a convulsionar Y nosotros no sabemos Ni que eran convulsiones Acuérdense que nosotros Estábamos inexpertos Con la primera niña No teníamos Alguien que nos aconsejara Ni a nadie Ni a un familiar Ni que Esto es por la calentura O qué sé yo Nada La niña de repente Empezó a convulsionar Y ahí con los ojos Para atrás Y todo ahí Y bien asustados nosotros Entonces llamamos A los 9-11 Y llegaron La atendieron Y entonces Ya habíamos ido A la iglesia Una semana antes Y entonces Dije ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos pasó esto? Si fuimos a la iglesia Entonces Después volví a ir otra vez A la siguiente semana Entonces me di cuenta Que el diablo Estaba enojado conmigo Yo sentí Yo me di cuenta Yo no conocía la palabra Pero yo dije Bueno Si antes yo no iba a la iglesia Y todo estaba Supuestamente bien A mi ver ¿Verdad? Y ahora Vamos a la iglesia Y nuestra niña Se está muriendo Porque no solamente A esa vez le pasó Le pasó varias veces Convulsionó varias veces Y ahí Hubo un procedimiento Pero dije yo Porque yo le dije A mi esposa Le dije También le dije Vamos a ir a la iglesia Pero solamente Los domingos Le dije Porque sabes Que yo vengo Del catolicismo Y yo dije Pues dominguero ¿Verdad? Solo los domingos Y ya Una misa ya Y así pensé yo Dije yo Solamente los domingos Y ya si quieres Y empezamos Pero sabe que Cuando le pasé eso A Jennifer Yo me di cuenta Como que era una guerra Ya entre el diablo Y yo Yo me sentí Como que el diablo Se levantó En contra mía Y yo dije Si el diablo Se levantó En contra mía Porque fui a una iglesia Cristiana Que supuestamente Me dijeron Que tenía la verdad Eso quiere decir Que lo que estoy haciendo Está bien Porque si se levantó El diablo Es que no le gustó Lo que yo hice Y hay personas Que dicen No pues voy a la iglesia Se levantó El diablo Ya mejor no voy a la iglesia Porque el diablo Se levanta No antes Hay que afianzarse bien Porque lo que está pasando Es que el diablo Tú le declaraste la guerra Al diablo Y el diablo Nos va a quedar quieto Hay que afirmarse bien Y si tenemos Al dios todopoderoso Que él ya ganó Todas las batallas Como estaba diciendo Hermano Héctor Pues estamos En el lado ganador Hay que agarrarse bien De una vez Agarrar bien el arado Y no zafarse de allí Agarrarnos bien Del manto de Jesús Y pase lo que pase El Señor estará con nosotros Eso es lo que tenemos que hacer Para gente que es cobarde Yo conocí a uno De mi tierra Que a la vez Que él empezaba a ir a la iglesia Le pasaban muchas cosas Y él mismo decía No es que el diablo Se enoja cuando voy a la iglesia Mejor ya no voy Imagínese Ok Soy tuyo Haz conmigo lo que te dé la gana Y hasta hoy en día Anda perdido Porque él dice Pues que el diablo Se enoja cuando va a la iglesia Pues si se enoja Pues oye Pues vamos a darle Esto es un rin Esto es al que Y Jesucristo Está de nuestro lado Él ya ganó Nosotros solamente Estamos como quien dice Somos los que estamos Como quien dice Ahí Dándonos ánimos Los unos a los otros Porque ya está Ya la ganada La pelea Ya está ganada Ya la tenemos ganada Y ahí donde dije yo Bueno El diablo quiere guerra El diablo se levantó Quiere guerra Le voy a dar guerra Le dije Irma El diablo Yo te dije Que íbamos a ir solamente Los domingos Ahora no solamente Los domingos Ahora todos los días De servicio Vamos a ir a la iglesia Y yo lo dije en serio Hermanos Miren cuando yo digo Una cosa Cuando yo digo Una cosa La digo en serio Yo no estoy jugando Si aquí empezamos Este ministerio aquí Yo no estoy Con que al rato Me voy Con que al rato Hay que a ver Quien se queda No hermanos Si el Señor Me llamó Y yo sé que es Dios Hasta que el Señor Me diga O hasta que ya no pueda Porque las cosas Hay que agarrarlas Bien hermanos Hay que ser Ahora sí que genuinos Hay que ser íntegros Porque cuando Decimos sí Luego que no Somos de doble ánimo Dice el apóstol Santiago Que los de doble ánimo Son como las ondas del mar Que van y vienen Y en realidad dice Que todo lo que hacen No prosperan En lo que hacen Porque no están en serio Siempre lo hacen Como quien dice Si se puede Y si no No Hay que hacer las cosas bien Porque esto es Entre Es de vida o muerte Es la salvación De nuestra alma La que está en juego Que si no seguimos Si no seguimos luchando Y peleando Perdemos la salvación Y se pierde todo Hermanos Perdiste la salvación De nada Que sirve a venir A este mundo Perdiste la salvación Perdiste toda Una vida En la eternidad Con el Señor Y vas al infierno Por toda una eternidad Completamente separado De Dios Si nos ponemos a pensar Lo que es el infierno Lo que es el cielo Es bueno escoger El cielo hermanos Porque va a ser Para vida eterna Lo que estamos aquí Dice el apóstol Que son pasajeras Las cosas Las aflicciones Que estamos pasando Aquí son aflicciones Pasajeras Lo que viene Es eterno La venida Del Señor Jesucristo Está a las puertas Todo se está manifestando Hay guerras Hay rumores De guerras Hay muchas Manifestaciones Que ya Jesucristo Dijo En Lucas capítulo 21 versículo 19 Dice Que con vuestra paciencia Ganaréis Vuestras almas Y es un versículo Que tenía la enseñanza Pues ya no pude La enseñanza Se trata de la La enseñanza Era sobre la paciencia Y ese versículo dice Lucas capítulo 21 Versículo 19 Con vuestra paciencia Ganaréis Vuestras almas Hay que tener paciencia Hasta que venga Jesucristo hermanos Esto nada más No es de que hoy sí Y mañana no Vamos para terminar Para que Ni siquiera me quedan Cinco minutos Vamos a Santiago Para traerles Ya como quiera Dije lo que iba a decir Del testimonio Y ahí nos afirmamos Cuando vi que el diablo Me hizo la guerra Dije bueno Pues vamos a ¿Quieres guerra? Pues guerra te vamos a dar De ahí para allá Todos los días de servicio Este hemos estado sirviendo Al Señor Desde que me convertí Desde que yo dije Ahora no solamente Los domingos Y en ese tiempo Había cinco servicios A la semana Y a todos los servicios Íbamos Y hasta hoy en día Ahí estamos ¿Por qué? Porque las cosas de Dios Hay que agarrarlas en serio Santiago capítulo 5 Vamos a leer unos cuantos versículos Y ahí vamos a terminar Porque estamos hablando De la paciencia Que tenemos que tener Y yo quería decirles Para que ustedes Que si quiera Dejarles saber Que hay palabras Que una sola palabra Son dos palabras juntas Por ejemplo Paciencia Son dos palabras En una Y hay muchas palabras En español Que una palabra Son dos palabras juntas Como maldición Maldecir Son dos palabras juntas Es maldecir Decir mal de alguien Eso es maldición Bendición es Decir bien de alguien Maldición y bendición Son dos palabras juntas Maldecir Bendecir Bendecir Y esas hay muchas palabras Que usted las puede juntar Y son una sola palabra Pero son dos palabras juntas Que hacen una sola Entonces Si juntamos Paciencia Tiene que ver con paz Y ciencia Paz Ciencia Ciencia quiere decir Conocimiento Conocimiento de Dios Paz Ciencia Dice Jesucristo Mi paz os dejo La paz os dejo Mi paz os doy En Juan capítulo 14 Versículo 27 La paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy Como el mundo la da Paciencia Son dos palabras Paz y ciencia Ciencia es conocimiento De Dios Que cuando viene La lucha Las pruebas Las circunstancias Los terremotos Las circunstancias Tú vas a estar firme Porque tienes la paz Y la ciencia Que es el conocimiento De Dios Tú sabes que Dios Está contigo Tiene la paz Y tiene la ciencia El conocimiento Señor tú dijiste Que vas a estar conmigo Por eso hay que conocer Bien la palabra hermanos Para que el Dios No nos engañe Cuando venga la lucha Las pruebas Usted sabe que Dios Está allí Tu palabra dice Que tú no nos vas A abandonar Señor Eso es ciencia Esa es palabra de Dios Paz y ciencia Si me entiende Yo tengo un mensaje Largo aquí Pero como me dije Con el testimonio Pues ya no lo pude dar Pero será otro día Y si Si vamos al Antes de ir a Santiago Vamos al Salmo 40 Que ahí era Donde iba a empezar Y vamos a dar Un poquito de esos versículos Después nos vamos a Santiago Aunque nos pasemos mejor Cinco minutos Vamos allí A Salmo 40 Y si no llego a Santiago Pues Hay que ser otro día Pero aquí en el Salmo 40 Vamos a darnos cuenta aquí Que aquí el salmista Está hablando De una paz Que en realidad Si usted se da cuenta Él tenía paz Pero en realidad Estaba en desesperación Era una paz Pero era un desespero El que él tenía Que eso solamente Lo puede entender El que está espiritual Hay cosas Que no se pueden entender Solamente uno las siente En el espíritu Pero tú no las pueden explicar No se pueden explicar Porque es algo espiritual No sé si usted me entiende Hay personas que pasan Por unas situaciones Bien difíciles Que dices tú Yo no voy a pasar por esa No, eso yo no lo aguanto Eso fue para él Esa prueba fue para él Esa aplicación fue para él Porque yo no la voy a pasar Pero qué tal si te pasa a ti A lo mejor tú sí la pasas Porque Dios lo permite Y así el salmista Está aquí hablando Ya está en la pantalla ¿Verdad? Dice Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Dice ahí pacientemente En otras palabras Con paciencia Y él dice que Él pacientemente Esperó a Jehová Y se inclinó a mí Ahí como que está diciendo Como si fuera una persona Que está con mucha paciencia Con mucha paciencia Creyendo, confiando en Dios ¿Verdad? Que Dios lo va a ayudar Pero si se ve El otro versículo Dice ahí Vamos a leerlo bien Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor El clamor Quiere decir que Él estaba gritando El clamor es un grito Es algo desesperado Pero él dice Que pacientemente Y no lo podemos explicar No lo podemos entender Hasta que usted pasa por eso Porque a veces Que estamos bien desesperados Pero estamos con paciencia Señor Yo sé que tú lo vas a hacer Señor Estoy como quien dice Con paciencia Esperando El milagro Esperando la sanidad Esperando Que tú hagas algo Pero estoy Ya no aguanto más Y gritamos Y oramos Y berriamos Porque Señor Eso es lo que está diciendo allí Pero está confiando en Él Está con paciencia Pero es una paciencia Con clamor Con confianza De que Dios Lo va a sacar Del pozo Dice el otro versículo Dice Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos ¿Cómo entiende usted Ese versículo? Este salmista Esta persona Estaba Con paciencia En un lugar En un pozo En el lodo Allá Donde Solamente Dios Lo podía sacar De este lugar Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Él estaba desesperado Pero estaba Con paciencia Desesperado ¿Cómo entiende usted eso? Confiando en Dios Con la paz Que solamente Dios Da a sus hijos Por eso a veces Que los cristianos Pasamos por momentos Que dicen los mundanos ¿Cómo este pasó Por este Por esta Esa aflicción? ¿Cómo la pasó? Pues solamente Dios hermano Porque hay quienes dicen No Ser cristiano No es fácil No porque Dios permite Las pruebas La lucha Las aflicciones Como a Jó le pasó Pero allí Nosotros confiamos En la paz de Dios Que la paz Que Él da Uno se desespera Uno está desesperado Pero uno está confiando En Dios Como una ocasión Que nos pasó Cuando íbamos con Jennifer Para allá Para Colorado Para donde están Mis suegros En el camino Se nos enfermó Les pasó lo que le pasó Esa primera vez Le dio convulsiones Y nosotros Ella tenía solamente Un año Porque al año le dio Y a los seis meses Le volvió a dar Y se nos ocurrió Y nos para A visitar a mi suegro A los papás De mi esposa Y por allá En Nuevo México Le da eso En el camino En una troquita Que yo llevaba Íbamos Irme yo Jennifer Miriam Pero pensamos Que le iba a dar Esos seizures Convulsiones Y echamos gasolina Y nos vamos Y agarramos la carretera Y que empieza a convulsionar Agarrando la carretera Grande Que no recuerdo Pero esa carretera Iba a atravesar Todo Nuevo México Y empieza a convulsionar En la troquita Donde íbamos Y a convulsionar Y a convulsionar Y no había Quien le parara Esa convulsión Y nos habían dicho En esos días Estamos empezando Acuérdense que Tenemos seis meses En el Evangelio Nos habían dicho Que cuando tú Estás en pruebas Y luchas Que tú cantes Alabanzas al Señor Que cuando las luchas Vienen Cántale alabanzas a Dios Cuando estés en desesperación Cántale alabanzas a Dios Y sabe que Eso fue lo que hice yo Eso fue lo que hicimos Mi esposa y yo Jennifer Ahí convulsionando Con los ojos volteados Que ya estaba poniendo Hasta media morada Y nosotros Alabaré 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 A mi Señor Y ahí la niña Temblando Alabaré 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 Y viendo Y pues como diciendo Si alabaré O no alabaré Y seguir cantando Porque nos enseñaron Pues que ahí está el Señor En la alabanza Él habita en la media De la alabanza Pero sabe que Dios conocía nuestro corazón Porque nosotros Sí cantamos Pues como se nos enseñó Y coritos Que nos estaban Que habíamos aprendido Y ahí estamos Y yo me paré En la carretera A veces alguien se paraba Porque pues no conocíamos Nada Ni qué Ni una clínica Nada Y yo dije No, ¿quién se iba a parar En la semana Como en las 75? ¿Quién se va a parar? Que tú levantes la mano Y que No, nadie se paraba Ya era la tarde Ya como a las 6 de la tarde 7 de la tarde Ya iba a oscurecer Y nosotros ahí Con esa niña ahí Convulsionando ahí De un año y 6 meses Pues estuvimos alabando Un ratito ahí No sé cuánto tiempo Unas dos alabanzas O tres Pero después dije No, Dios me dio Me dio sabiduría Porque Dios nos saca Del lodo cenagoso Ahí estaba yo En esa desesperación Como dice el salmista Me hizo sacar Del lodo cenagoso De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos ¿Qué hizo Dios ahí? Yo me acuerdo Cuando salí De la gas station Donde echamos gasolina Yo me dije Que había un sign Que decía clinic Y acuérdense Que yo no sabía inglés Yo apenas estaba Masticándolo Y yo veo Yo le dije Irma ¿Sabes qué? Cuando salimos De la gasolinera Había un sign Que decía clinic Eso quiere decir Que hay una clínica Por ahí Vámonos para atrás Y ahí venimos Ya la niña tenía Como 15 minutos Convulsionando Regresamos Donde está la gasolinera Que estaba como Unos 5 minutos Para atrás O 10 Y llegamos ahí Y preguntamos Al de la tienda De la gas station Y ahí vemos un sign De una clínica ¿Dónde está por aquí? Si hay una clínica Oh sí, por ahí está Váyanse por aquí Ahí está atrásito Y llegamos ahí Y estaba una clínica Provisional Una clínica Que solamente Podían curar un catarro Hermanos Una clínica Que no tenían Como que dicen Los servicios Pero sí había Un helicóptero No supo ni qué era Hermanos Yo estaba tan turbado Que yo no sé Si era un helicóptero Era una avioneta No sé qué Ni Irma Supo qué era Ni Irma Yo creo que no supo Qué era Y qué era Creo que sí Que era un helicóptero No sé Yo lo que sé Es una cosa Que sea ruido Un ruido ahí Tiene una hélice arriba Yo creo que era un helicóptero Porque uno tapa Es enfocado En lo que estamos pasando Nuestra hija Que se nos iba a morir Resulta que Nos dijo la de la clínica ¿Saben qué? Aquí no tenemos Ella necesita Unas maquinarias Ella necesita Unos Unos aparatos Modernos Aquí la clínica Este provisional Aquí solamente Curan una gripa Un resfriado Pero aquí tenemos Una avioneta Para las emergencias Un helicóptero Algo así Dice Lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar Un sedante Algo para que le pare Los seizures Y que se vaya alguien Con ella en el helicóptero Y al otro se queda Yo era el que manejaba Irma fue la que se dejó Con Jennifer Y yo sin saber Con un puro mapa Porque en ese tiempo No había GPS Ahora pones el GPS Y te llevas Donde está el lugar Me dieron Donde estaba la clínica Con un mapa ahí Que traíamos ahí En los curas Dice Allí está por tal calle Por tal lugar Me metí a la ciudad De Albuquerque Que ni la conocía Ni sabía que existía Esa ciudad Una ciudad grande Y no sé cómo llegué Hermanos Llegué exactamente A donde estaba el hospital Y ahí me estaba Allí con Jennifer Llegué ahí Como a las 2, 3 de la mañana Más dormido que despierto Porque acuérdense Que manejé toda la noche Estaba lejos Eso fue como las 7 de la noche Cuando se la llevaron En el helicóptero Y yo me fui a esa hora Siguiendo la carretera Más o menos Una idea del mapa Donde estaba El hospital Llegué como a las 3 de la mañana Ya Jennifer La tenían con muchos tubos Con muchos cables En la cabeza Todo La llenaron de cables Que a lo mejor Algo le había pasado En el cerebro Y que le iban a tal chiqueno Duramos 3 días ahí Ahí perdimos 3 días Esa fue una de las pruebas Que pasamos A los 6 meses de convertir ¿Y sabe que yo no renegué? Jehová 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 quitó O sea El nombre de Dios Todo Dios ahí Nos estaba A lo mejor probando No sé Pero yo te dije A lo que voy Es que en la alabanza Dios me dio sabiduría Para ir a buscar Esa clínica Y la encontramos Y gracias a Dios Ahí está Jennifer Y esta se casó Pasamos las pruebas Y luego de para acá Una diarrea Que le dio hermano Vomitada Esa vez hermano Nos fue de todo Con Jennifer Le dio una de diarrea Y de vomitadera Por el camino Que nos paramos A cada rato Y también fuimos A una clínica por ahí Que también le dieron Unos pedialay No sé qué Y que puro pan tostado Le dieron No sé qué Ella tenía pues un año Acuérdense que íbamos Para allá Al año 6 meses Le pasa eso Y de allá para acá En esa misma semana A la semana siguiente Porque vamos Creo una o dos semanas Allá con mis suegras Ahí viene otra vez Se nos enfermó De aquí para allá Y de allá para acá Pero ahí está Saludable Gracias a Dios Vivita y coleando Gracias a Dios Dios es fiel hermanos Pasamos nuestras luchas Pasamos nuestras pruebas Pero Dios ha sido fiel Ahora nos pasó Con Elizabeth Gracias a Dios Mire Ahora estoy en paz Yo creo que le cuento esto Porque ya me siento Con más paz hermano Porque yo estaba Yo estaba en estos días De atrás Que Señor No sé lo que va a pasar Con Miriam También pasamos unas También que En el hospital Ella decían que tenía asma Y que no sé qué Que nunca se iba a componer Y que no sé qué tanto Ahí está Por ahora El enemigo No se salió con la suya Todo En todo Nos ha ayudado Dios Hermanos Yo sé que cada uno de ustedes Tiene testimonios diferentes Cada uno tiene Yo sé que hermano William Tiene unos también Que también pasó Con su niñito Nosotros acordamos Cuando Yo no sé cómo lo hiciste Porque después ya Nos fuimos de ti Pero yo sé que también Pasaste tus grandes pruebas Pero mira Y el niñito ahí anda ¿Verdad? Fue milagro de Dios Ese niño es un milagro de Dios Porque ese niño Nació malito El elegido Hermano William Algún día Algo algún día va a testificar Pero cada uno de nosotros Tenemos testimonios Hermano Y esa ha sido mi vida Mis hijas Los problemas Todo Pero en todo eso hermanos Yo digo Señor está con nosotros Y ahora puedo decir Firmemente Ahí No sabemos qué manos Va a venir Porque claro Estamos en esta vida Y sabrá Dios Qué más Nos viene el 2020 Pero hermanos Estamos en el camino Recuerden que empezamos Hablando del camino Hay que no salirnos Hay que no desviarnos Hay que no resbalarnos Hay que seguir firmes Y saben que Cuando la iglesia está unida Cuando oramos los unos Por los otros Como en este caso Sucedió con mi hija Yo me sentí bien apoyado Con ustedes Yo me sentí con mucho apoyo Con mucha confianza Digo los hermanos Sí nos aprecian Los hermanos Sí nos apoyan En realidad me sentí Como que en realidad Pues sí Soy su pastor Porque en realidad No vi que Indiferencia Y eso hermanos Es mucho que apreciar Es digno de apreciar Y los amo En el amor de Cristo Y yo sé que Así vamos a seguir Yo sé que Cada quien Pasa diferentes pruebas Y luchas Pero hermanos Sigámonos amando Y sigamos orándonos Por los otros Porque el enemigo No va a poder Aunque venga como río Dios levantará Bandera en su pueblo Y remanente fiel hermanos No es la excepción Dios sigue con nosotros Porque él es fiel Con aquellos Que le sirven Y que le aman Que le buscan De todo corazón No puede traer El mensaje hermanos Pero yo creo que Dios nos habló ¿Cuántos dicen amén? Por su palabra Él nos amó Nos habló Y hay que Aceptar Su palabra Las exhortaciones Lo que el Señor Nos haya traído Testimonio Yo sé que a alguien Le van a servir Estos testimonios Agárrese bien Del Señor hermanos Porque no sabemos Qué va a pasar Más delante Pero el Señor Dice que va a estar Con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así es que Firmes y adelante Huestros de la fe Dice un corito Por ahí Antiguito Aquí tenemos a Dulas También el paso Supreo del 2019 Aquí está también Sirviéndole a Dios Porque también Los que no lo conocen También le fue difícil Pero mira el Señor Los tiene aquí Con su esposa Con hermana Brenda Su mamá Ahí que siempre estuvo También Ahí también Luchando Y luchando Hasta ahora Luis también Y todos Marlene Héctor Hemos pasado Ellos pasaron El año pasado Pruebas también Pero estuvimos En la oración Unos con otros Y yo sé que Si así sigo Yo sé que hay más Que hablar Pero yo creo que El Señor nos habló Lo suficiente ya Para entender El mensaje Que nos quiere dar Hay que ser pacientes Hermanos Venga lo que venga Tengamos paciencia El Señor nos va a sacar Del lodo cenagoso De la desesperación Clamar a Él Y Él va a escuchar Y Él va a oírnos Su clamor Pero hay que estar Con paciencia Creyendo en Él Confiando en Él Pase lo que pase Señor Y yo creo en Ti Yo confío en Ti Estoy desesperado Pero confío en Ti Y espero pronto Porque también En el Salmo 6 Lo estaba leyendo Que dice que Hasta cuándo Dice el Salmo Como el No sé cuál versículo es Porque aquí Tenía otros versículos Hasta cuándo Dice el salmista Hasta cuándo Estoy esperando Me está pasando esto Y esto Pero hasta cuándo Vas a orarse Señor Hasta cuándo Ahí el salmista También estaba desesperado Pero confiando Esperando En el Señor Bueno Vamos a ponernos de pie Porque se ha pasado El tiempo Y no traje el mensaje Pero lo que el Señor Quiso hablar Yo creo que ya No lo dijo ¿Verdad? Si alguien quiere oración Si alguien necesita oración Vamos a orar Yo no sé Por qué está pasando usted Qué momentos difíciles A lo mejor Han venido pruebas Que se le ha hecho difícil Pasarlas Y a lo mejor usted ha dicho No, tiro la toalla Ya no puedo más Pero el Señor dice Yo estoy contigo Clama a mí Crea en mí Ten paciencia Dice el Señor Con paciencia Ganaré vuestras almas No llegamos a Santiago Santiago también dice ¿Verdad? Que Job Él tenía paciencia En ese procedimiento El Señor Jesucristo Tenía habla El Señor Jesucristo Dice Mira que Él es muy Misericordioso Y compasivo Así como Tuvieron paciencia Aquellos que sufrieron En este mundo Esperaron en Dios Así tengamos paciencia Venga lo que venga Y sirvamosle a Dios De todo corazón hermanos Estamos sanos Estamos saludables ¿Por qué no agradecerle al Señor La salud que nos ha dado? Porque cuando uno está enfermo Hermanos No puede uno alabar a Dios No puede orar a Dios Pero cuando estamos Saludables Hay que darle al Señor De nuestra vida De la salud que nos ha dado Hay que agradecerle Y decirle Señor Gracias por tu salud Gracias porque me tienes En buena salud En buen estado Y puedo levantar mis manos Puedo cantar Puedo danzar Puedo hacer cualquier cosa Porque estoy saludable Tú eres mi Hacedor Vamos a adorar a Dios Y nos despedimos Gracias Señor Gracias Padre Puedo hacer cualquier cosa Confía en mi corazón En ti Reposa mi alma Mi ser Mi ser Descansa en ti Puedo ser feliz En ti Confía mi corazón Porque sé que estás cobrando Porque sé que estás cobrando Tu perfecta voluntad En mi vida En mi vida estás cobrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Puedo ser feliz Puedo ser feliz Puedo ser feliz Porque sé que estás cobrando Porque sé que estás cobrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad En mi vida En mi vida estás cobrando En mi vida estás cobrando Tu perfecta voluntad Sí Señor Sí Señor Siga siendo tu voluntad De nosotros Señor Somos tu pueblo Señor Yo sé que tú quieres Lo mejor para nosotros Señor Aunque vengan luchas Pruebas Tribulaciones Señor Aflicciones Señor Tú has prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Señor Por eso aquí estamos Señor amado Dándote gracias Señor Porque estamos delante De ti Alabándote Adorándote Señor Porque tú te lo mereces Señor Que cuando venga la lucha De las pruebas Podamos nosotros Pasarlas con tu ayuda Señor Que podamos Señor amado Ser íntegro Señor Así como tu siervo Job lo fue Señor Venga lo que venga Señor Ayúdanos a pasar Cualquier lucha Cualquier prueba Señor Pero sí Señor Queremos adorarte Siempre Señor Queremos agradecerte Señor Todo lo que tú has hecho En la cruz del Calvario Nos salvaste Nos redimiste Señor Ahora Señor Somos tus hijos Y vamos para el cielo Señor Esperamos tu venida Señor La iglesia dice Ven Señor Jesús El Espíritu dice Ven Señor Jesús Y te estamos esperando Señor No te tardes Señor Porque este mundo Va de mal en peor Señor Y ayúdanos Señor En tiempos de apostasía Que estamos Que no nos contaminemos Señor Sino que seamos fieles Hasta que tú vengas Señor Como dice tu palabra Que con paciencia Ganaremos nuestras almas Señor Tú lo dijiste En Lucas capítulo 21 Versículo 19 Señor Danos la paciencia Que necesitamos Para que así nuestras almas Sean salvas Señor Y podamos Señor Predicarles a otros Señor De tu palabra Y que también Sean salvos Así como Ahora somos salvos nosotros Por tu gracia Por tu amor Por tu misericordia Gracias Señor En el nombre de Jesús Ahora te pedimos Que nos lleves A nuestros hogares Guíanos En nuestros vehículos Señor Quita todo tropiezo Todo accidente Y que lleguemos con bien A nuestros hogares Danos descanso Mientras reposamos Señor En la noche Y el día de mañana Señor Danos fuerza Señor A donde quiera que vayamos Al trabajo Donde quiera que vayamos Cualquier actividad Ve con nosotros Señor En el nombre de Jesús En tus manos estamos Amén Y amén Dios le bendiga Hacia adelante Salúdense nosotros A nosotros Estamos aquí el domingo A las cuatro A la oración Y a las cinco Empezamos el servicio Hacia adelante Dios le bendiga Gloria a Dios Le voy a pedir que me regale Un minuto Nada más Vamos a unirnos Y cantarle Feliz cumpleaños A nuestro pastor Que ayer es todo Cumpliendo años Y antes de despedirnos Acompáñenme por favor Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Feliz Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz, amén. Amén, gracias. No me lo esperaba, pero gracias, que los bendiga. En realidad pues, amén.